Este es el famosísimo Soho en Nueva York. Muy bien, señores, vamos a empezar este video filmándole un camión de cerveza. ¿Por qué en el Soho? Porque probablemente es uno de los lugares en esta ciudad, en Nueva York, donde nos encontramos, donde más cerveza se consuma. Al menos sospecho yo los fines de semana. ¿Por qué? Porque el Soho es principalmente restaurantes, principalmente bares. Y tú vas a ver miles de personas en las calles a cualquier hora, mañana, tarde y noche. Principalmente en la noche, lo que es, digamos, huérga, actividad. Pero en realidad es todo el día, es todo el día. Hay mucha gente. Y vamos a darnos una vueltita para conocer los principales spots. Para que se entere usted lo último, lo último del amor de haber sido. Es impresionante en Nueva York, como en pocos lugares en el planeta, pero sí hay otros. Veamos la cantidad de acentos que uno escucha en la calle, en las personas que van caminando por la calle. O sea, de que son, digamos, de diferentes partes del planeta. Acá hay una canchita de... Miren cómo han pintado acá. Una canchita de fútbol. Y del otro lado un famoso playground. Es muy típico acá en Estados Unidos, en Nueva York, al menos estoy viendo bastante. Playgrounds, que son lugares donde las personas pueden ir a distraerse con sus hijos unas 3, 4 horas en los diferentes barrios por todas partes. Hay algo de comercio ambulatorio, pero es principalmente objetos y no comida. ¿No? Eso es una diferencia. Maña, ¿qué es esto? Ananatomy of Soul. Ananatomy of Wizard. A Warrior. Maña, ¿qué será? Join the Cult. Forgotten Runs. ¿Qué será esto? Qué curioso. No lo logro entender en su totalidad. Son como íconos, ¿no? Bueno, señores. Evidentemente nos encontramos... No nos encontramos en un barrio gay para nada, pero como estamos en junio, que es el mes del orgullo en todo el planeta Tierra, hay uno que otro negocio dedicado con el tema del gay pride. Pero es más desde un punto de vista que diría yo, porque es el mes, ¿no? Porque estamos en el mes del orgullo, más allá de que sea una cosa anual. Muy bien, continuamos entonces caminando en el famosísimo Soho. ¿Por qué le llamarán Soho? Usted dirá, bueno, es el barrio que se hizo, digamos, naturalmente por la división de calles, al sur de la avenida Houston. South Houston. Eso significa Soho. Y es una ciudad como cualquier otra, pero bueno, con el pasar del tiempo se ha ido ganando cierta personalidad. Muy bien, señores. Yo continúo con ustedes más allá. Nosotros en este lado decimos, continuamos. La arquitectura principalmente es muy parecida al estilo de toda la parte este de Estados Unidos, que es ladrillos, ¿no? Expuestos, pero bien, digamos, puestos. O sea, se ve como si fuera natural, pero de hecho adrede. Todos los tamaños son similares. Se ve, a mi entender, ordenado y se ve con personalidad. Esto lo va a encontrar usted en prácticamente toda Norteamérica. A excepción de México, probablemente, porque México tiene su propia piedra, ¿no? Usted bien sabe que la tienen en negro, varios tonos, en color teja, ¿no? Que no me pregunten en este momento cómo se llamó esa piedra, pero bueno, usted sabe que esa piedra ha sido mencionada en este canal varias veces, pero mi memoria es muy mala, como usted también lo sabe. Ahí está, muy bien. Cambiando tema, ¿no? Cambiando tema. Guauzontle. Si la piedra guauzontle, no hay que ver. Tezontle, tezontle. Ah, se va a perder, se va a perder. Guauzontle. La piedra guauzontle. Que cruje. No, guauzontle es una de las exquisiteces de la gastronomía mexicana, que es muy rico. Guauzontle. Y guauzontle es la piedra con la que yo me refiero, que es la excepción en Norteamérica. Porque recuerde usted que México es Norteamérica, pero México tiene más influencia hispana que el resto. Norteamérica que tiene más influencia anglo, que es donde este tipo de construcción más existe. Muy bien, señores, continuamos. Otra de las características del Soho, o sea, South of Houston, es la cantidad de tiendas de productos exclusivos, se dirá así. Productos caros, productos que no son cosas que usted necesite para el día a día, pero que están ahí y que se venden. No, es digamos para altísimos, no altos, sino altísimos poderes adquisitivos. Se dice en plural esa palabra. Qué horror. Vamos a ver, vamos a ir caminando por acá. Todas las calles están muy bien iluminadas por el sol a esta hora. Miren usted qué bonito está acá. ¿No? Hay toda una arquitectura que yo no sé si usted cree que esa escalera, las escaleras que están afuera se ven mal. No, a mí me parece que se ve súper bonito. Se ha mantenido eso. Está ahorita como una, por supuesto, de emergencia para escaparse, pero no necesariamente, ¿no? Creo que es por el interior, no tienen una salida muy oficial que digamos, pero en todo caso se ve bonito, ¿no? Se ve como parte de la decoración, como parte del estilo, de la personalidad de las fachadas de Nueva York. Bueno, acá usted sabe, mira, Verónica Byrne, no la conozco, pero hay toda una serie de marcas, todos son tiendas preciosas que la puede ver usted adentro. Súper bonito. Acá mira, Patagonia, por ejemplo, esa marca, a ver si la conozco. Es una marca de ropa y de artículos para viajar. Sí, Patagonia. Ahí está, tiene su buena tienda, Patagonia. ¿Se ve? Sí, algo. Que yo no sé si son hechos en Estados Unidos, en China o en, ¿cómo se llama esto? O en Argentina, no lo sé. No lo sé. No podría yo decírselo. Acá hay unos cartelitos. Slingling like a billion. Perdón. A ver, muy bien, señores, vamos a caminar un poquito más por acá, para mostrarles un poquito más la intimidad, porque esto es más la intimidad del sojo. Que como si usted se da cuenta, por más que sea un barrio exclusivo y elegante, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, Rolex, una tienda Rolex. Se sospecha que en tu barrio hay una tienda Rolex. Es porque es un barrio muy elegante. Se supone, suponemos. Ahí está, mira, sale un cliente satisfecho de Rolex. Ahí está. Muy bien. Bueno, sigamos entonces conociendo el sojo. Continuamos. Bueno, y ahora continuamos en pleno sojo. Estoy ahí filmándolos un poquito. Sojo está compuesto más o menos, más o menos, entre unas 12 y 15 manzanas de avenidas y calles, ¿no? Lo que hay principalmente es comercio, comercio y más comercio. Sojo, como les he explicado hace un ratito, mira, acá hay una tienda. Es una tienda Levis, que es una tienda convencional, que la pueden contar en muchas partes de Estados Unidos. Pero, por ejemplo, aquí está Alex Mill, que es al parecer un diseñador. Yo no sé si es local, mira, esas zapatillas, qué locas, ¿no? Pero también está acá. Eso es un poquito también el tema con Sojo. Acá está Alex Mill. ¿No? Que es un lugar, oh, sorry. Un lugar, hay mucho turismo también, por supuesto, para nuevos diseñadores, para ponerse en la palestra, ponerse, digamos, en exhibición, para que acá está, mira, Paxson es una tienda, una marca, una conocida de ropa. Hola. Entonces no vamos a entrar, porque el tío ya me miró con cara de que, compadre, Paxson, yo lo he visto en los barcos de crucero. No sé si sea una tienda muy, muy reconocida a nivel mundial, pero hay. No existe un lugar que no esté ocupado, ¿no? Mira acá, Love Pride by Zara. Muy bien. Zara se con el tema del Pride. Parece perfectamente bien. Y acá está Tumi, que es, si no me equivoco, si no me equivoco, una compañía colombiana de carteras, pero no sabía, estoy totalmente convencido o cómo es el asunto. Ahí está. Esta parte de la ciudad, si bien tiene mucho turismo también, hay mucha gente local, ¿ya? Se puede ver por el, por el, ¿cómo se llama esto? Por este, por la onda, ¿no? Uno se da cuenta cuando es alguien local y cuando es alguien que está de turista. Aquí lo que hay también bastante en el SOHO es agencias de publicidad, oficinas de agencias de publicidad. Y eso atrae cientos de gente joven a hacer colas y filas. Ya he visto dos, que es para trabajos de modelaje, para mil cosas que en Nueva York se contrata personal que sirve para pagar las cuentas de los jóvenes migrantes a Nueva York. Muy bien, señores, entonces, continuamos. Muy bien, acá estamos para cruzar una de las avenidas. Es el Spring, el avenida que te va a traer hacia esta parte del SOHO, en el metro. Bueno, el metro, el metro, al menos el metro que estoy tomando yo, que es el metro, miren que bonito, ahí se ven los edificios. Es el metro que estoy tomando yo desde Brooklyn, ¿no? Pero eso va a depender un poquito de qué lugar va a venir usted. La arquitectura es buenísima. Es súper chévere por donde usted la mire. Sin lugar a dudas, Nueva York es, para los que nos gusta la arquitectura, un paraíso. Ahora, hay toda una serie de estilos, ¿ah? No es que haya todos los estilos, no. Pero lo suficiente como para mantenerse muy bien entretenido por muy, muy buen tiempo. Muy bien, señores, entonces, ahora sí, continuamos. Muy bien, entonces, aquí está otra de las características de este barrio del SOHO, que es la cantidad de galerías, no galerías, perdón, son tiendas de ropa, ¿no? Como estas, que a unas no parece que fueran tiendas, pero sí están. Yo creo que lo que se trata de vender aquí en este barrio es exclusividad, vamos a decirlo. Porque es un barrio, por momentos no parece tan ficho, pero mira, todo acá también, ¿ah? Acá hay tienda de ropa. Pero se ve en los productos que vienen en las diferentes estanterías. Ahí es cuando se ve que es un lugar, digamos, este, donde se corre, donde corre mucho dinero, porque, para poder acceder a esos precios. Y por otro lado, se ven lugares más sencillos, como este, por ejemplo, ¿no? Que no se ve que es un restaurante, mira, todo en una esquina, ¿no? Pero hay de todo. Ese es un poquito lo que es SOHO, en Nueva York. Muy bien. Sigamos andando, pero acá hay restaurancitos, es lo que más va a haber probablemente, ¿no? Sin lugar a dudas, acá hay una peluquería. No, hay ese, joyas, ¿no? Scotch & Soda, es una marca de ropa. Acá mira, para comprar tus papitas fritas. SOHOs only, all day special. Drink mania, corona, en primera fila. Corona es extra. Siete cocorocos, siete dólares, ¿no? La comida, mira tú. Una sopa del día, una sopa del día, siete dólares. De tomate, igual siete dólares. La de la teta, diez dólares. Mira, una ensaladita Caesar salad, quince dólares, más impuestos, ¿no? Ojo. El tradicional cup salad, ensalada, dieciséis dólares y así. Suma y sigue. Nueva York es muy caro. Y estas zonas en particular lo son aún mucho más. No más, sino mucho más. Muy bien, señores. Entonces, les quería mostrar un poquito más del SOHO. Que es uno de los barrios más importantes turísticos, vamos a decir, de Nueva York. Que es visita obligatoria. Casi todas las personas que vienen al menos quieren dar su vueltita. Yo lo voy a volver a filmar en otro momento. Dos días, el primer día que vengo. El primer día me gusta dar una miradita. Pero le quise hacer un video porque está bien chévere. Está bien bacán. El día está perfecto. El día está soleado. No todos los días. Pese a que estoy en verano, están así. De hecho, ayer y antes de ayer estuvo totalmente distinto el clima. Muy bien, señores. Entonces, como les digo en todos los videos, nos vemos en un siguiente video. Adiós. 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 Gracias.